Un arsenal de decenas de rifles de grueso calibre y explosivos, así como miles de cartuchos, asegurado el martes en Huétamo, era de los sicarios de Chito Cano. Jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en la región que abarca los límites de los estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México, donde se libra una guerra entre grupos delincuenciales por el control territorial. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. Informó que el aseguramiento del arsenal se dio en una brecha de la Comunidad del Naranjo, donde localizaron un campamento del crimen organizado. En el sitio se aseguraron 11 rifles de grueso calibre, 17 granadas y dos artefactos explosivos de fabricación casera, 91 cargadores y 3.115 cartuchos útiles. Además, se localizó equipo táctico como chalecos, fornituras y cascos, una gorra con la sigla CJNG y dos brazaletes amarillos, similares a los usados por el ejército en el plan DN-13, con el nombre Chito Cano. Este personaje está identificado como el operador del CJNG en los límites de los estados de Michoacán Guerrero Estado de México, donde también se encuentra la familia michoacana. A inicios de febrero de este 2020, se anunció la llegada del CJNG al Estado de México, a través de un video grabado y difundido por los sicarios de ese grupo, para pelear el territorio a la familia michoacana. Pura gente de Chito Cano, decían civiles armados en la grabación. Antes de eso, se sabía que el CJNG se había reunido con funcionarios y encargados de seguridad pública de los municipios de Amecameca, Tultitlán, Cuautitlán Izcayi, Ecatepec y Zumpango, a quienes habría cooptado. El otro frente de batalla de Chito Cano es en los límites de Guerrero y Michoacán, donde libra una batalla con Rodolfo Maldonado Bustos, alias José Pineda, Don José o el JP, de la familia michoacana, quien opera en Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Tlapehuala, Tlalchapa y Arcelia, Guerrero, así como en Huétamo y San Lucas, Michoacán. El arribo del CJNG a esta región, se conoce desde finales de 2019, por mensajes que ambos grupos se mandan por medio de videos y publicaciones en redes sociales. La violencia en el estado de Guerrero y sus límites con Michoacán, ha provocado el desplazamiento de comunidades enteras que huyen de la amenaza de los grupos criminales, sin que ninguna autoridad, municipal, estatal o federal, haya intervenido para pacificar la zona.